Disco Volador Disco Volador Veo tanta noticia en la televisión Todo es cosa de nuestra generación La contaminación, la aglomeración La corrupción, no tiene explicación Tanta gente vive sin saber lo que pasa en este mundo loco Donde reina el desamor No voy a quedarme a consentirte sin recibir nada Me voy de pronto a San Salvador Tanta gente vive sin saber lo que pasa en este mundo loco Donde reina el desamor No voy a quedarme a consentirte sin recibir nada Me voy de pronto a San Salvador En el farol de la baja un día volveré En el farol de la baja volveré un día En el farol de la baja un día sonreiré En el farol de la baja San Salvador Bahía 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 En el farol de la baja un día volveré, en el farol de la baja volveré un día En el farol de la baja un día sonreiré, en el farol de la baja San Salvador Bahía, Bahía, Bahía